Bueno, eso es lo que estábamos hablando, que al final en esa práctica de la libertad, también en la pedagogía, incluye también salirse de estos marcos tan estancos que tenemos y lo que se denomina conocimiento, que es exclusivamente a lo que muchas veces esperamos que el alumnado acceda, cuando hay veces que hay distancias insalvables entre lo que tienen que saber y su realidad o su capital lingüístico y cultural. Entonces, pues, lo que se comenta, los rituales, cómo se relacionan con el ecosistema, cómo pretendemos, en el libro comenta Joaquín el caso de un proyecto en Sevilla para reciclar cuando el propio barrio no dispone de lugares o incluso contenedores en los que se pueda reciclar, por ejemplo. Que eso también se ve aquí en Vitoria, por ejemplo, depende del barrio, el acceso a los contenedores es muy diverso dependiendo del extracto social. Eso ya indica una tendencia. El feminismo, los clubes de lectura, la cultura, todo lo que es contracultura, yo creo que es esencial para todo ello. La música, las novelas gráficas, el manga, que ahora con todos estos debates de Pisa, Pils, etc., el hábito lector, no lector, etc., pero tenemos algunos que leen más que nunca. En la ESO el alumnado lee, o sea, son números muy altos, pero lo que pasa es que quizás no están leyendo el Quijote, que ese es uno de los últimos súper debates que hubo en X, si no me equivoco, sobre se tienen que leer todos, o era una filóloga que no se había leído el Quijote y encima escribía con faltas de ortografía, o algo así. Entonces, es romper un poco con ese elitismo dentro de lo canónico y de la alta cultura, que realmente si es alta es porque alguien o unos cuantos han decidido erigirla como tal. Y, de hecho, como decíamos, desde el origen del movimiento obrero y del movimiento feminista, pues se ha generado contracultura. Se ha generado contracultura y eso ha dado lugar a una existencia más feliz por parte de quienes participaban de ese movimiento. Hay una imagen del sacrificio personal que consiste en aplicar la regla de oro al revés. Es decir, si yo me sacrifico, tú también te tienes que sacrificar. Es decir, en pocas palabras, aquí todo se ha sufrido. Por favor. Bueno, para eso sirve la pedagogía, para ponerle límites a esa invasión ideológica que infravalora la vida, ¿no? Infravalora la vida. Y por eso hay que ser contracultural, porque si no, pues... Y yo lo estoy viendo desde mi compromiso total con la causa palestina, lo estoy viendo también en Palestina. Y claro, al decir esto ya soy un hereje. ¿Por qué? Pues bueno, pues que me llamen hereje. No se puede pedir a la gente que sacrifique sus vidas y decir, no, aquí todos somos mártires. Venga ya, por favor. ¿Cómo que todos somos mártires? Lo que tienen ustedes es que parar la guerra de una vez. Tienen que parar la guerra. Ya está bien. Por supuesto que hay que detener la violencia por parte de quienes más violencia ejercen, ¿no? Pero la solución contra la violencia no es la violencia simétrica. Y eso, pues, por ejemplo, lo viví yo con la revolución zapatista. Cómo los zapatistas, que al principio se presentaban para proteger sus vidas, ¿no? Con un pasamontañas, para que no los pudieran reconocer y matarles, pues, con esa estética militarista, se convirtieron finalmente en un movimiento político, ¿no? Y se fueron disolviendo de nuevo las comunidades indígenas, las comunidades y los pueblos originarios de donde habían salido, ¿no? Porque eran su herramienta. Pues, ustedes están aquí para servir al empoderamiento de los pueblos originarios que estaban padeciendo hambre, epidemias, y que yo los vi morir y mi trabajo consistía en que no murieran. Entonces, no podía estar de acuerdo con una estrategia suicida de vamos a enfrentarnos con el ejército para que nos maten. Pues, no. Lo que tenemos que hacer es poner límites a la violencia. Por supuesto. Aparte que todo va, estaba pensando ahora, ¿no? Que es como un ideal muy romántico del héroe, ¿no? Y que esto va también de la mano con... A mí algo que yo veo en común con todo lo que se propone aquí es la idea de comunidad. Y la contracultura es comunidad. Y el conocimiento hay que construirlo en dialogía, en comunidad. Y el problema que hay es que mucha gente piensa que el conocimiento en el fondo es tener una biblioteca de 300 libros y un sillón de orejas en el que te vas a sentar a leer Hamlet. Qué bien dicho. Es que es el ideal modernista de comienzos del siglo XX, ¿no? De los poetas que se sentaban en su soledad a leer, ¿no? No, el conocimiento se construye comunalmente. Y por eso hay que abogar, por promover. El hábito lector se puede construir en comunidad y por eso se está haciendo un trabajo maravilloso en los clubes de lectura, en las escuelas. La música es comunitaria. Se construye, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, cuando estuvo Taylor Swift en Madrid, dejando de lado todos los valores que ella pueda promover, el hecho de las críticas, ¿no? Dos días después los madridistas haciendo su celebración por la Copa de Europa, pero las risas eran con las chavalas siendo comunidad, ¿no? Y pasándoselo bien, ¿no? Y esto yo creo que es un poco la idea de hay que poner la comunidad en el centro. Porque si ponemos comunidad en el centro, ponemos cuidado. Porque la comunidad está en lo que tú comentabas antes, era entendernos y el aprender a respetarnos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a ejercer también esta idea. Yo creo que el aula debe ser un espacio precisamente para generar esa idea de comunidad. Y es algo que yo desgraciadamente tengo buenos amigos, pero yo no tengo recuerdos de comunidad en mi educación. Desde secundaria en adelante, no. Más bien lo contrario. Y ya en el doctorado, pues, era la competición con un machete en la mano. A ver quién podía más. Entonces, yo creo que esto es lo que debemos tener en el centro siempre. Sí, sí.